...programa y dijimos que íbamos a ir en busca de nuestros amigos, porque ya lo podemos decir, nuestros amigos los dinosaurios, así que los mandamos a Martín Jauregui a la provincia de Neuquén. ¿Tenemos ventanito o vamos directo con Martín? Ah, ventana primero de Neuquén, perfecto, así me gusta. Bien alineados todos, ventanita de Neuquén. Hemos hecho muchas notas con descubrimiento, con hallazgos de fósiles, no sé cuántas especies en la zona de Cuyo, pero el sur también es proveedor de estas historias, así que nos vamos a conectar con él. Nos vamos al Chocón directamente porque ahí está Martín Jauregui. Hola Martín, buenas. Hola Noe, Sergio, estamos en un lugar extraordinario, acá en Villa del Chocón, en uno de los embalses más grandes, dicen el embalses más grande de Argentina, hecho por nosotros, por la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con el lugar, con la geografía? Un lugar que tiene huellas, huellas que pueden ser, digo, fotos de una época de más de 100 millones de años, o 95 millones de años, de acuerdo a eso, animales gigantes que habitaron aquí dejaron su presente, su huella, su testimonio. ¿Sí? Sí. Y vamos a caminar con Rogelio, que está aquí a mi lado, hola Rogelio, ¿cómo va? A descubrir este lugar que, como bien decís, fue distinto, tuvo una geografía y hoy es otra, pero nos deja su huella, su legado. Sí, vamos a ver huellas, que bueno, en el ámbito científico siempre está en discusión, si son de ornitópodos, pareció un iguanodonte, que caminaba en dos patas, y o puede ser de un gran carnívoro, de un terópodo como el giganotosaurus carolini, las huellas. El lugar vamos a caminar, no era así, cuando estábamos hablando de 100 millones de años atrás, era distinta la Patagonia, no había cordillera de los Andes. Entonces los aires húmedos del Pacífico llegaban a este lugar y era una geografía totalmente distinta. Para compararlo, podría ser parecido a la sabana africana, con grandes periodos de sequía y grandes periodos húmedos. Y esa es la primera, mirá, vamos a ver, ¿qué se ve acá? Porque yo veo claramente la forma. Voy a poner mi mano. Tenéme el micrófono. Esta es la... Esta es la en comparación para saber el tamaño que tiene la huella. Sí, esto puede ser de un carnívoro gigante o de un ornitópodo. Por ahí yo siempre lo llevo a los chicos a las películas de dinosaurios, y bueno, la de Disney. Hay un iguanodonte, Aladar se llamaba, bueno. Si no es uno de esos, un familiar, ¿no? Hay árboles genealógicos de los dinosaurios. ¿Y por qué quedó esta huella acá? Porque había barro, había muchos ríos de no mucha profundidad, y donde estos animales se acercaban a tomar agua, a cazar los depredadores, quedaban marcadas las huellas, después del paso del tiempo las tapó y se fosilizaron así. Y vamos caminando entonces, ya aprovechamos que estamos en la misma huella, y vemos otra, que tiene mucho más claro, que tiene tres dedos, ¿no? Tres dedos, sí, tres dedos. Bueno, este animal se desplazaba en dos patas y era un terópodo, y si era un ornitópodo se desplazaba en dos patas y a veces en cuatro, eso dependía de si corría o caminaba, ¿no? ¿Qué cosas nos dicen estas huellas a nosotros cuando las recorremos? ¿Qué parte de la historia aprendemos? Y hay otros sectores con huellas donde hay muchos más huellas, donde está el depredador, está el herbívoro, y bueno, entonces eso nos va mostrando una foto de cómo era, hace 90 millones de años atrás, cómo era el paisaje, ¿no? Y bueno, hay marcas de huellas donde uno va cazando al otro, y bueno, en la fosilización va quedando todo. Es complicado a veces explicar las huellas porque, bueno, por ahí un fósil, vos tenés el fósil. El hueso. El hueso, y esto es un fósil, pero es una marca, una traza. Sí, seguimos caminando, sigue habiendo huellas, también sus tres dedos, y otra y otra más, hasta llegar a que, bueno, lo que en aquel momento decías vos, seguramente acá había cercano o un río o un lugar con agua o un lugar donde se podía cazar. O sea, evidentemente, lo que estas huellas demuestran o intentan ser testimonio de una actividad de vida de estos bichos. Sí, sí, bueno, al no estar la cordillera de los Andes, había como una leve cordillera hacia el lado de Cutralcopla, Zawinco, para los que somos de la zona, ¿no? Como una leve elevación que las aguas escurrían hacia este lado, digamos, ¿no? Y bueno, ahí era un ámbito donde, un ambiente, perdón, donde crecían grandes arbustos en poco tiempo, como grandes arbustos. Había grandes árboles, pero no en forma de selva o bosque, sino dispersos, ¿no? Así. Como montes, como se dice en la provincia de Buenos Aires, o en la llanura, unos montes. Y ahí vivía, ¿qué cantidad de animales? ¿O qué se sabe de eso, de esos 100 millones de años atrás? Y bueno, acá, particularmente en Chocón, se encontró el giganotosaurus, carolini, el limaizaurio, que también se lo encontró en África, en Marruecos. ¿Ah, sí? Sí. Y eso confirma las teorías de las tectónicas de placa. De que en algún momento la tierra estaba junta, los continentes. Claro, específicamente acá estamos en Goduana, cuando eran 90, 100 millones de años. El primer gran planeta, el primer gran masa de tierra se llamaba Pangea, que esa fauna la encontramos en San Juan, por ejemplo, de los 230 millones de años. En ese sentido, la Argentina, y este lugar en particular, es un reservorio y un yacimiento importantísimo, ¿no? Para estudiar cómo era la tierra en esos años. Sí, mirá, te cuento, en la actualidad tenemos una invasión de paleontólogos italianos que han venido a estudiar acá por, bueno, por los fósiles que hay, por la calidad de profesores en las universidades, que son todos, uno de ellos está en la revista Time, como dentro de las 100 personalidades del siglo XX, que es el que estudió el giganotosaurus carolini. O sea, Argentina es potencia a nivel mundial en dinosauros. Y, bueno, y tiene muchos investigadores. Y ahora muchos investigadores de otros lugares del mundo deciden venir a Patagonia a instalarse, a estudiar. Acá en Río Negro está la carrera de paleontología. Y tengo una pregunta, que es la curiosidad que tenemos todos, ¿no? ¿Por qué se dio tanto acá, en esta región, esta vida? En realidad, los dinosaurios habitaban todo el mundo. Lo que, la aparición de los fósiles en la actualidad tiene que ver con las capas de tierra que se destapan. Acá estamos como en la meseta escalonada, o sea, cercano a la cordillera, pero no en la cordillera. Y donde, en esa meseta escalonada que va hacia los valles, que después van a, esos ríos van al mar. En esos lugares hay mucha erosión, sobre todo en Patagonia, por el viento, todo el año, digamos. Y ahí, dependiendo de las capas que se van descubriendo, es como es lo que aparece. Pero, en realidad, en todos lados aparecen dinosaurios. En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, aparecen dinosaurios en la zona de las bardas altas. Y en el centro, donde está la municipalidad de Neuquén, que ustedes anduvieron a hacer ahí, bueno, haciendo una excavación para un edificio encontrado en un megaterio, o sea, un animal más moderno. Sí, ecuaternario, ¿no? Claro, yo digo, los asocio a la película La Era del Hielo. La Era del Hielo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué vos te dedicaste a esto? ¿Qué te mueve la pasión para hacer esto? Que es un trabajo bien particular, ¿no? Sí, bastante particular y de gente apasionada. La búsqueda. Yo estaba buscando mi lugar y encontré mi lugar. Me mandaron a capacitar a Plaza Wincol. Y mi preparación en esta, yo soy técnico de paleontología, fue preparando los fósiles del Giganotosaurus carolini. Mirá si soy un afortunado en eso, ¿no? Te tocó una muy importante. Muy importante, súper. Y bueno, y Chocón, bueno, vive de los dinosaurios. Hay otras cosas, pero bueno, Chocón de los dinosaurios ha hecho su estandarte. De hecho, cuando se privatizó la represa esta, Chocón iba a desaparecer, como tantos otros pueblos que desaparecieron en el país por las privatizaciones. Nos agarramos de la cola del dinosaurio y salimos con el dinosaurio al mundo. Porque es la estrella del mundo de la paleontología de Giganotosaurus carolini. Y está acá, y lo pueden ver. Y la pasión que tiene Rogelio se contagia, ¿eh? En los museos, en la villa, en el pueblo. Y pueden venir. Yo sí me invito, ¿no? A que vengan, a que no pasen de largo. Si van a Bariloche, entren a estos pueblos de esta ruta maravillosa. Invítalos también, que están ahí. Bueno, están invitados a ver el museo. En estos días va a haber un boom de gente por el tema de que, bueno, Yulia Cisparro va a tener su cuarta película y el Giganoto es la estrella. Y bueno, ahí están las huellas del dinosaurio, el museo. En la orilla de la ruta, hace un año, prácticamente en junio del año pasado, encontramos un dinosaurio. A siete metros del Guadarray, ahí apareció un dinosaurio de los gigantes de cuello largo, herbívoro. Entonces hay que venir. Hay que venir, sí. Hay que venir. Como decimos siempre, vamos a Argentina. El Chocón también tiene mucho para mostrar y nuestra historia, la del mundo, también está acá. Gracias, Martín. Me encanta el Chocón, ¿eh? Hay que ir a conocer, Goico. ¿Y los dinosaurios? También, también. Qué pisada, ¿no? La huella. La huella ahí. Sí, tremendo. Tremendo.